¿Qué es la seguridad de los inmigrantes? Michelle Sánchez, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Háblame un poquito, ¿qué son estas huellas biométricas de las cuales se habla? Bueno, las huellas son la forma que inmigración tiene para de verdad ver cuando un visitante entra, que entró en la fecha que entró y para identificarlo, identificar que es esta persona con esta fecha de nacimiento, este número de identificación y para de verdad ver si uno ha cometido tal vez algún delito en otro país o en los Estados Unidos en alguna visita anteriormente. ¿Cómo es que se documenta actualmente la entrada de este tipo de personas, ya sea por tierra o por aire? ¿Es de esta forma o no? Bueno, actualmente uno cuando entra a los Estados Unidos, tú sabes que reciben un I-94, que es lo que uno llena en el avión. Y que tienes que guardarlo para cuando te regreses. Para cuando te vayas. Así mismo. Entonces tú das unos datos biográficos que son de tu nombre, tu fecha de nacimiento, muchas cosas que te piden. O sea, el propósito de tu viaje acá a los Estados Unidos. Y cuando te vas, entregas ese papelito para que inmigración vea que te fuiste de acuerdo al tiempo ordenado en esa estadía. A eso es a lo que iba a preguntarte ahora. ¿Esto es una forma, estas huellas biométricas, es una forma de monitorear exactamente eso que acabas de decir? ¿Se quedó esta persona el tiempo que se le dio y no más? Exactamente, Rachel, pero lo que sucede es que cuando uno entra a los Estados Unidos le toman las huellas de los 10 dedos. Pero cuando uno se va a los Estados Unidos no le toman la huella. Uno solo tiene que entregar la tarjetica. O sea, puedes entrar como turista y yo puedo irme con tu I-94 y entregarlo. Porque no te verifican nada. No. No. Y tú te quedas pasado de la estadía y inmigración nunca se da cuenta. Claro que hay un problema al momento de hacer tu residencia porque no va a haber una prueba de que te fuiste de acuerdo al tiempo que inmigración te dio. Pero este proceso que existe ahora se presta mucho para fraude. Por eso es que quieren también tomar la huella, no tanto a la entrada, pero también a la salida. A la salida como para evitar este tipo de hechos. Ahora, ¿qué pasa, Michelle, con las huellas que les toman a las personas que han detenido y estas no tienen papeles? ¿Se puede utilizar, como decías al comienzo, para verificar quizás récord criminales de estas? Es casi como un GPS. Inmigración quiere de verdad determinar si las personas que están detenidas, si es que han tenido alguna otra infracción. O no tanto en un centro de detención, sino que cuando un policía te para por una cosa tan simple como una multa de tránsito, eso puede resultar en tu deportación. Se va complicando, incrementando la situación. Y terminas, por una multa de tránsito, terminas frente a un juez de inmigración para tu deportación. Porque el policía puede verificar si es que entraste legal o ilegalmente. Y si entraste legalmente, si te sobrepasaste en esa estadía. Ahora, hablemos de un caso que es más común de lo que a lo mejor pensamos. Y es personas que tienen un mismo nombre. Sin embargo, una de ellas está siendo buscada a lo mejor por récord criminales o por alguna infracción, por algún caso de deportación, por lo que sea. ¿Cómo esto ayuda a ese tipo de personas? Porque a lo mejor yo tengo el mismo nombre, pero no tengo ese récord. No me corresponde a mí. Bueno, si entras como visitante y esto se sucede, sabemos que te pasan al famoso cuartico. Y ahí puedes estar tanto como dos horas, que tres, que cuatro o cinco. Que un día entero. Imagínate tú, hasta sin comer te tienen porque inmigración tiene que verificar que eres quien dice quién eres y que no eres este terrorista que está buscando inmigración. Exactamente, wow. Definitivamente, entonces puede ser una muy buena opción. Y lo que se está pidiendo, entonces, es tomarla no solamente cuando entras, sino cuando se sale. Exactamente. Ok, bueno. Cualquier pregunta, de todas formas, que usted tenga, ya sabe que puede escribirnos aquí en nuestro grupo de Facebook. Y también seguir a Michelle en Twitter, at Michelle, abogada Michelle. Abogada Michelle. At abogada Michelle. Gracias, Michelle, por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a pausa, pero más adelante en Levántate. Todo listo para recibir a nuestra diva de la belleza, Julia Marrero.